De ley te he pasado esto borracho parte 2 De ley pues mijo te prometiste dejar de beber Porque de lo que tanto tomas y tomas Chuta te cagas ácido Te arde el sin esquinas del chicloso A mi recién me paso estaba ahí sentado y Como lloraba pero por mi cu... De ley pues mijo cuando llegas de una fiesta Todo quedadito no haces nada Ni bailas porque no tienes alcohol en tu sangre Pero cuando te pegas dos que tres Ay empiezas a bailar De todo te paras de cabeza Te subes en las mes Por poco te desnudas Ese es mi pana Hace quedar mal ese guapo De ley pues mijo cuando tu ya estas borracho Te quieres hacer panas de todo el mundo puñoño Pero eso es cuando tu tienes la sangre liviana Mi pana es que la otra vez se va a hacer amigos de un grupo Pucha yo que me doy la vuelta han estado trapeando Con el piso con su cuerpo No pues así chuta que huevada hoy Pucha mijo ya cuando estas borracho ya no sientes nada Ya no eres tonto Que te crees inmortal haciendo tus mezclas extravagantes ahí Ay dizque voy a crear un nuevo trago Nuevo trago Siguiente día intoxicado Dizque se ponen a mezclar el agua de florero con guanchac Ay siguiente día que diarrea De ley pues mijo cuando tu estas borracho mijo Tu quieres seguir y seguir puñoño lindo Al after según vos Y es que llego al siguiente día pues jalado una java ahí en mi casa Con mis panas para tomar ahí Vos crees que mi mamá me dio permiso Me dio un bailejazo a mi y a todos los panas Por eso mejor me hubiera quedado aquí en la esquina Viviendo con el escuadrón suicida Esa gente si que chupa pero Tieso mi rey De ley cuando ya estas borracho Pues te pones a conversar con tu pan Dizque para abrir un negocio grandote Si el man ha sido mas chido que uno Negocio negocio no tiene ni para un café Ni para un desayuno Hoy no me hagas arrechar ven Mejor págame lo que me debe De ley de borracho pues mijo Tu por sentirte cool es que le sigues todas las huevas que hacen tus panas Ya que tu pana ya sea griffindor Vos también no pues mi rey no Mi pana otra vez se va a hacer ahí con esa gente Se tuesta es que se queda así Toco buscar leche Ta madre si no De ley mijo cuando ya estas borracho Pues te pones un poco tristo Y viene tu pana Dizque psicólogo A arreglar tu vida con un par palabras Mejor anda arreglar tu vida mas claro Y deja de meterte en la mia Sapo De ley borracho tienes un pana Pues mijo que se hace amigo de una bandida Y el man ya quiere quedarse con la manya Ya quiere remojar la brocha el man Pero el man no se da cuenta que puede ser una dulce sueños Imagínate se va tu pana Vos te vas a la casa Al día siguiente mija ven a verme Estoy aquí en una avenera con hielo Con una receta médica Y sin riñón No pues así mijo Si nos vamos nos vamos todos mijo De ley mijo cuando ya estas borracho Pues se te calienta el pispilín Y quieres agarrar lo que sea Quieres remojar la brocha Sea como sea Y se termina la fiesta Ay tu agarras lo que se asome Literalmente lo que se asome De ley pues borracho mijo Tu ya en la discoteca En el ambiente Vos es que te coges una botella Pensando que es la tuya Chicha vos es que vacilas Vacilas la botella Y a tu pana ya le han estado vacilando Entre 5 Y a pre 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 Por la culpa tuya mijo A mi me paso eso Caso de la vida real Yo es que me he cogido la botella Y he estado vacilando ahí Con unas dos Unas dos malcriadas Y a mi pana le han estado Encendiendo a puñetas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!